¿Qué es y cómo funciona un componente en React? Bienvenido o bienvenida a esta clase pública del curso de React.js. Si quieres crear aplicaciones dinámicas con React.js, debes conocer todo acerca de los componentes. Los componentes en React funcionan como pequeños bloques de Lego. Juntamos varios y logramos crear algo mucho más grande. Los componentes tienen vida, nacen, crecen y desaparecen. Imagina un teatro con luces bajas. Detrás del telón tenemos una escena de un restaurante con sillas, mesas, menús. Pero ninguno de estos elementos se ven. Hasta que de repente sube el telón y se encienden las luces. En React esto se llama montaje. Es el primer paso del ciclo de vida de un componente. La primera vez que llegan los usuarios a nuestra aplicación, aparecen muchos de nuestros componentes. Volvamos a la obra. El personaje ya eligió qué pedir, alza la mano, llama al mesero y ordena un bowl de ramen. El mesero se va, regresa y trae la comida. Con cada bocado el bowl comienza a vaciarse y nuestro personaje dibuja una sonrisa en su cara. Las cosas están cambiando, se están actualizando. Y aunque muchas cosas se mantuvieron en escena y no cambiaron, otras sí. Estos componentes que sí cambiaron decimos que pasaron por una actualización. Cuando los componentes se actualizan, se ejecuta el render. Esto genera el nuevo DOM. Y por último, React nos manda una señal de confirmación llamada Component Did Update. Este es un buen momento para reaccionar a cambios. Por ejemplo, añadir una sugerencia de una bebida. Una vez el personaje termina su comida, paga la cuenta y se va. Se oscurecen las luces, baja el telón y todo desaparece. En React pasa lo mismo. Es posible que si nos vamos a otra página de la aplicación, muchos componentes que se veían tengan que desaparecer. React nos enviará una señal que se llama Component Will Unmount, seguido de eliminar el código del DOM. Ahora que conoces el ciclo de vida completo de los componentes, estás listo para añadir más interacción y dinamismo a tus aplicaciones. Aprende más en el curso de ReactJS de Platzi entrando a platzi.com.react ¿Qué haces aquí todavía? Entra ya a este curso de React y más de 250 cursos con tu suscripción Platzi Expert haciendo clic acá. También, si quieres ver este otro video de desarrollo web, haz clic aquí abajo, pero mejor ve a Platzi. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y todo. Aquí abajo.